Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguale Eres la mejor de todas para describirte, las palabras sobran El protagonista de mi nueva historia, el que es buen amante si estamos a solas El que es más feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Pero es algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías